Amarte a ti Es como alivinar lo que dirás Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué Lo juro, juro que dices siempre Solamente mentiras Lo juro, juro, dime por qué Lo juro, juro, no dices nunca la verdad Lo juro, juro, dime por qué Lo juro, juro, me dices siempre Solamente mentiras Lo juro, juro, dime por qué Lo juro, juro, no dices nunca la verdad Me enamoré de tu sinceridad, pero sé bien que ya no existe más. Hazme sentir que puedo creer en ti, si no es así, ya no podré seguir. Dime por qué, lo juro, juro, que dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad. Lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, que dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad. Lo juro, lo juro, con mis sentimientos tú estás jugando, así no puedo seguir. Dime por qué, lo juro, juro, que dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad. Lo juro, 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 dime por qué, lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, 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 dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad. Lo juro, 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 dime por qué, lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad. Lo juro, juro.